Viene con la pelota Sebastián Boseli, me costó, me costó de entenderlo, pero bueno, ahora lo entiendo mucho mejor. Viene con la pelota Barcia, tocó para Balboa, la deja pasar, a Balboa le pegó. ¡Gol! 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 ¡Gol de defensor, de defensor, a Balboa! ¡Gol! ¡Gol de defensor Sporting, Matías Zabaldo! La movió bien el equipo Violeta, muy bien Barcia, muy bien Rocky, y con un toque contra el palo llegó para definir Matías Zabaldo. Abre la cuenta la Viola, está ganando defensor, defensor uno, cerro cero. ¡Gol! ¡Golazo de Coldoló! ¡Qué buena jugada colectiva del conjunto Violeta! Por el costado derecho, con Leandro Barcia que está encendido, es el mejor de los tres del conjunto Violeta. Y después, el pase sin tocarla de Rocky Balboa, ¿no? Sin tocar la bola dio el mejor pase en lo que va de la tarde, notable, entendiendo absolutamente todos los fundamentos. El número once del conjunto Violeta no toca la bola, la deja pasar, descoloca la defensa, y después apareció el remate del número diecinueve. De Matías Zabaldo, ¿no? Que tenía estas cosas, podía estar impreciso, pero la verdad, tuvo una. Remate al arco, inatajable, ¿eh? Al palo izquierdo, Darío Deniz, uno a cero, y el partido se despertó. Fútbol, por Carve. Bueno, ¿eh? Hay trabajo para Bielsa también, no solo con la mayor. ¿Cómo va a ser el tema juvenil? Me imagino que va a monitorear todo. Ahora me va a contar Sebastián Sánchez, porque hay tiro de esquina para zorro. Se viene Biodés, manda al centro, Dufur, el rebote. ¡Gol! ¡Cocaro! ¡Gol! ¡Gol de Cerro, de Cerro Danilo, Danilo Cocaro recogió el rebote, recogió la pelota y manda a guardar el balón para poner el empate en el Froncini. Cuando parecía defensor controlar el juego, lo empata Cocaro, lo empata Cerro. Minuto treinta y ocho del primer tiempo, está en uno a uno. ¡Golazo! ¡Gol de Cololó! Hay una mezcla entre la imperfección de Defensor Sporting para sacar la bola, incluido el propio Matías Dufur, ¿no? Pero también con colaboración de algún defensa más. Y después, lo de Danilo Cocaro atacando la bola, ¿no? Atacó la bola, amortiguó, remata bien. Aparte, abajo, contra el palo derecho de Matías Dufur, imposible para el portero del conjunto de Violeta. El partido está atractivo, está muy bien, está en su mejor momento. El partido está a punto. Fútbol por Carver. Bueno, 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 se movió la teléfono.